Erasno y la Chocolata, el yo más chido por las tardes presentan a los Sebastianes. Es aquí donde quisiera mis amigos y en todita mi familia. ¡Buenos aplausos! Señoras y señores, una de las bandas favoritas de Chodras de la Chocolata, Choco. Bueno, yo soy más fan de Choco que de la banda y la música. La verdad, lo mío, lo mío ya saben que es otra cosa. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Choco? Bienvenido. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Qué varonil, Armando! Oye, a ver, Choco, aviéntatela otra vez. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Mi amor, mi amor, tráeme el amor por encimita. Ahorita vas allá con otra locutora y le dices lo mismo. Tú sabes que yo siempre he querido estar contigo, nomás que tú no te dejas querer, pues. No te haces como el ángel de Aguilar y... ¡Épale! ¡Ya empezamos! No se deja, pues. O sea, ya vi cómo son estos los Sebastianes llegan... Ustedes no hablan de eso, ¿verdad? No, no. Ah, bueno, porque nos han preguntado... Y ahora ustedes quieren poner la plática. Ustedes son los chismosos. ¡No, no, no! ¡Anda, le ganen el mitote, Choco! No, es que yo te quise dar una idea más o menos cómo te portas tú. Bueno, a ver, obviamente nunca vamos a andar, obviamente hay diferencias sociales, la canción lo dice. Sí, podrás tener una banda, pero al final es banda, ¿no? ¡Ah, qué gachas! Es banda, no es como que algo muy interesante, pero... Sí, o sea, las botas siempre van a estar, ¿no? Pero, chicos, los felicito. ¿Tú ya cuánto tienes en la banda? Ocho años, en enero cumplo. Ocho años, ya tienes un buen. ¿La banda cuándo tiene ya los Sebastianes, Choco? Doce, ¿no? Sí, ya más de doce. ¿Doce? Bueno, yo recuerdo cuando empezaba la banda, le decían, todos Choco, ahora ya le dicen Don Armando, o sea, ¿cómo es esto, Choco? ¿Ya estás pegando los pies por simplemente ser... Yo creo que porque ya llegué a los cincuenta, yo creo que más se le dicen Don Armando. Sí, ya Don Armando, ¿no? Sí, lo que queda de Armando, porque cabe recalcar que el Choco ya, mira, está fitness para toda nuestra gente, obviamente no lo está viendo, ¿no? Pero, mira, fitness el Choco, puro atún. ¿Qué pasó? No, pues se le acabó el billete. Se le acabó el billete. Puro atún, se la está llevando el Choco ahorita. Oye, Jesús Andrés, ocho años, Choco, ¿tú eres el creador de la banda? Sí, prácticamente desde el inicio. ¿Solito o había alguien más? No, estábamos, bueno, había alguien más, tenía más compañeros que obviamente decidieron hacer otras cosas, pero yo me quedé solo. Ok, vendieron su parte. Vendieron su parte. Muy bien, porque mucha gente no sabe que hay que decir algo detrás de las bandas, se asocian y van ahí, y tú dijiste, ya te quedaste solo con la banda. Exactamente, y la verdad que, pues bueno, batallé muchísimo, pero gracias a Dios aquí estamos ya con el sueño que yo siempre había querido salir de Mazatlán y gracias a Dios se logró. No, Choco, y qué chido que, ¿cuántas bandas hay? Y la gente podía decir, no, 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 pues las Sebastianes nomás tienen como unos 6, 7 éxitos. No más. ¿Cuántas bandas pueden decir eso, Choco? Como cuántas bandas puede haber nada, no más en Mazatlán, ahí en Mazatlán. No, yo creo que como 50. A la más. Sí, yo creo que sí. El Garbanzo dice, en Catepec hay más, pero de esas bandas no, bro. Bueno, y tenemos aquí a Héctor, que es la primera vez que vienes, ¿no? No, no, ¿cómo que Héctor? No le gusta que le digan Héctor. No, 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 Javier, Javier. Javier, bueno, a Javier Larrañaga. Fíjate que ahorita, no, todo bien, apenas, yo soy nuevecito, tengo apenas, tengo tres años apenas en la banda, recién cumplidos los tres años. Bueno, ya es un buen, ¿no? Pero, a ver, chicos, ¿qué están promocionando? Porque ahorita les tenemos aquí un jueguito que vamos a hacer. A ver. Fíjate que ahorita estamos promocionando la nueva canción en colaboración con nuestro compa Edgardo Núñez. Se llama El Humo de mi Gallo. Ah, claro. Para todos. ¿El Humo de mi Gallo? Sí, de mi Gallo. O sea, como que quemaron a un gallo. A un gallo. Sí, era un pollo rotizado. Es un pollo rotizado. Choco, humo de un gallito acá. Para ponerse arriba, papá. Para ponerse bien, compa. Este se parece, ya te han dicho, creo, al de recodo, ¿no? Se parece a Charlie, güey. ¿A Charlie? No, no. A Giovanni. A Giovanni, güey. A ver, eso te la vas a llorar por mí, güey. A ver, si lo imitas, ¿no? A ver, dale. No, no, no. No me salen las imitaciones. Hoy es el día indicado. Garbanzo, no te... Ah, ya sé dónde está el garbanzo. Acá está en el micrófono este. Ya se va el garbanzo. Ya se fue. Ya se fue. Ya se agüitó. Ya agüitó. ¿Dónde vas, güey? Voy, güey. No lo soporto. Ah, llegó. Llegó este... Llegaron las provisiones. Llegaron las provisiones. Es que es tequila. Trajimos, para la gente que no sabe, trajimos tequila y algo de droga para estar al tiro. Cálmate. Oye, ¿y la canción cómo se llama esta nueva canción? Se llama El humo en Pigallo. Es una composición de Horacio Palencia y también de Diego Boleta. Horacio Palencia que cantaba sobre mis pies. No, sí cantaba esa, ¿sabes? Sí, sí, claro. Bueno, él es el compositor, ¿no? Ya anda pegándole al gallo. ¿Escuchamos la rola o se la avientan aquí? Porque traba la guitarra. La que quiera. A ver, vamos a escuchar la versión y ahorita se avientan aquí con la guitarra. Échale. Venga. Vámonos. Un pedacito, la mitad aquí nomás. No me digan los buenos días que nada tienen de bueno, mejor traigan más tequila, lo que caiga ahorita es bueno. Porque hoy de una buena peda me muero, a través del vaso yo la sigo viendo. El humo de mi gallo está escribiéndome su nombre, el trago de mi hermano grita que no soy su hombre. Miedo tenía de perderla y ya pasó, miedo de con otro verla. Y sucedió. El humo de mi gallo quiero pasarlo a su boca. Vieran como la extraño todo el día, todas horas. Ya le marcó un par de veces, no contestó. Su foto no me aparece, pues me bloqueó. Si no me muero por culpa de los excesos, mañana lo hago por la falta de sus besos. ¡Bastallosa! ¡Bastallosa! ¿Qué tal? ¡Bastallosa! Tenía que ser el Horacio Palencia. ¿Cómo nos dieron? Edgardo Muñez, chiquitita. Bueno, Edgardo, ¿dónde están? Aquí lo trae. ¡Eh, choto se apuntó ahí! ¡No, o sea, caga, caga! Mira, apenas llevas tres años, cálmate, todavía no. ¡Ah, todavía no! Todavía no. Oye, hay una frase ahí muy chida que dice, de esas veces cuando acabas con una morra y dices, va a venir el día cuando la voy a ver con otra, a ver qué pedo. Y dice, tenía miedo de verla y ya pasó. Y ya pasó. No, 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 duele, duele, duele macizo eso. A todos nos ha pasado alguna vez, yo creo, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Estabas bien enamorado y viste a la chica con la que andabas con otro? Sí, claro que sí. Yo creo que, pues, son experiencias que a todos nos toca pasar y, claro, no, duele macizo y por eso yo creo que mucha gente se identifica con la rora, ¿no? A mí me pasó, Choco, andaba con una morra y ya la vi con otro. Ni cómo hacerse la de pedo era su esposo. Sí, es feo. Es feo. Es feo. Es feo, güey. Tienes que decirle, ¿eh? No te metaniendo gente, hombre. No, y tengo un compa que estaba en el restaurante y miró a su novia con otro gato. Y ni cómo hacerse la de pedo, ese güey estaba con su esposa. Unas por otras se da a todo este, Javier. Oye, fíjate que ahorita lo que traemos con esta canción ya, gracias a Dios, está en tercer lugar en el chart de Billboard. ¿Tercer lugar? Tercer lugar en el chart de Billboard. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, y luego juegan con la letra de, fue para ustedes, ¿no? Porque a través del vaso es un éxito también de Valencia que ustedes lo reventaron. Bueno, de los que, muchos que lo reventaron, pero ustedes fueron como el máximo y jugaron con esa parte. Exactamente. Fíjate que siempre tratamos de buscar la manera de cómo llegar al corazón de la gente. Porque si te fijas, bueno, nosotros en los shows siempre le preguntamos a la gente. A ver, levántame la mano a toda la gente que está enamorada. Y muy poca gente levanta la mano. Pero cuando decimos, levántame la gente que ha sufrido por amor. Y tome, como el 90%. Es lo que están pegando. Yo creo que hay más desamor, hay más desamor que amor, pues. Qué chido. Oye, pero yo digo que si tú estás en un baile, güey, y dicen quién está enamorado, pues, qué tal si estás enamorado, pero no con la que andas ahí. Ah, güey. No, es que tú tienes que levantar la mano a fuerza. Es que ahorita con todas las redes, imagínate ustedes, el de redes sociales que andan aquí. Que levante la mano enamorado. Te vi ahí, levantaste, no levantaste la mano. Oye, es que sabes qué. ¿Qué es eso? O no cenas esa noche. Ni él ni Pancho. No cena. Entonces, si invitaste a una muchacha, tienes que levantar la mano a fuerza. Eso es a huevo. A fuerza, sí, claro. No, no. A huevo choco es como a... Perdón, garbanzo, ¿cómo? A huevo es como que, este, como a fuerza. Ah, ok, o sea, la fuerza. Sí. Muy bien. Oigan, vatos, pues la gente ya está esperando que salen de su éxito acá más chido. Pero antes de eso, vamos a la otra rolita que se quieran aventar acá, ¿o qué? Nos aventamos otra vez la del humo de Miguel. Sale como me dice. El humo de Miguel está escribiéndome su nombre. El trago de mi mano grita que no soy su hombre. Miedo tenía de perderla y ya pasó. Miedo de con otro verla y sucedió. El humo de Miguel quiero pasarlo a su boca. Vieran cómo le extraño todo el día, todas horas. Ya le marqué un par de veces, no contestó. Su foto no me aparece, pues me bloqueó. Si no me muero por culpa de los excesos. Mañana lo hago por la falta de sus besos. Batallosa. Los Sebastianes. La mejor. La mejor. Oye, güey, oye. ¿Qué igualito? ¿Qué rollo con ese güey? No, no. La mejor. Que bebe. No, man. Este es el único programa y radio que menciona otras radios. Sí. Pues cuando no tienes miedo al rating. Cuando no le tienes miedo. Güey, es que aquí nos oye la mejor. Pero nos estamos escuchando en Guadalajara. ¿Cómo no? Ahí se oye la mejor. Nos corrieron de la mejor de Ciudad de México. ¿El Topo? Sí. O sea, el tope. Aquí está bien dando nombres y todo. No importa. No, es nuestro compa, el Topo. Le mandamos saludos al Topo, que nos sacó el güey también. Y aquí ya es otro, la qué buena. Dale, garbanzo, ¿cómo es? Qué buena. No, pero ¿qué quieres? ¿Un comercial o qué? Sí, no, la imagen, güey. No, pues como tú dijiste. Preséntalo, Sebastián. Es la qué buena. La qué buena. Te presentamos, Sebastián. Cede el baile más perro. No, garbanzo, sí está bien. Qué bárbaro. Aquí suena la qué buena, gente. Tenemos a los Sebastiánis. Tenemos aquí a los Sebastiánis con una entrevista. Pero Pepi. Pero Pepi. Mi copa Pepi. Bueno, sí, estamos aquí con muchachos. Con una canción muy parecida a la del vaso. No la traen. Ya, güey, porque ustedes vienen a entrevista y les hago show. No la traen. No la traen. No la traigo. No la traemos. Estos muchachos la traen. Ahí va. Ay, Pepe Garza, güey, ¿dónde compra tanta ropa tan chida, güey? Dicen que es pirata toda. No es cierto, güey. No, no, no creo, no creo. El señor está acá castudo. Pero hay una edad donde tienes que vestir de tu edad, ¿no? Sí, claro. Oigan, ya, Nana. Saludos a Pepe Garza. Vamos con el reto que les tenemos a los Sebastiánis, ¿verdad? ¿Por qué están colorados tan tristes? No, sí, ya. No, 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 no. Estamos bien. No, es que estamos conmovidos con las imitaciones. Fíjate que estamos, la verdad, nosotros prácticamente nosotros venimos a ver el show este. Sí. Mira, cuando nosotros estamos en el escenario y la gente está de plano muy aburrido, así de que se quedan así con los ojos abiertos y la boca aburrida, decimos, o están aburridos, los regañaron, o están impactados. Así estamos ahorita impactados. O están tocando bien perro o la neta estamos tocando pa' la chinga. Así es. Sí, el otro día estaba el Chapo aquí, estaba imitando a Antonio Aguilar y se quedó así. Y ese güey se enojó. Se aguitó. Sí, es que hay gente que se aguita así como, ah, mire, loco, güey. No, es que ¿cómo le hace? Así me dijo. Me gustó. Bueno, ahora sí, este es el reto, este es López Dorigan. Ánimo. Y tenemos aquí a Choco Armando Celis y tenemos a Jesús Andrés Choco Padilla. Choco Padilla. Jesús Andrés Padilla, él va a hacer el clima. Y tenemos a Héctor, bueno, vamos a poner el nombre todo, aunque no te guste, güey. Todo, 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 todo. Héctor Javier Larrañaga. Eso. Y ustedes van a ser los reporteros. Yo les voy a dar el intro y ustedes tienen que ponerse creativos. Venga. Venga. Ok. A ver. Porque aquí sobra la creatividad o no, Garbanzo. Os. Les voy a dar un ejemplo, me dicen, el Garbanzo es bueno para la creatividad. A ver, pero qué es. Para romper el yalo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy en el noticiero les tenemos información de todo lo que pasa en el mundo. Nos vamos con lo que pasa en la tecnología. Ya tenemos a Daniel Pérez del Garbanzo que está desde Catepec. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Te saludo. A ver, tengo problemas con el micrófono. Ah, gracias. Joaquín, ¿qué tal? Te reporto aquí desde el show de tecnología en Las Vegas. Joaquín, donde se estrena el primer robot mujer que ahora, pues, te va a empezar a hacer quehacer y también lonches. Se para sin problemas a las cinco de la mañana, te hace el lonche que quieras y además, cuando llegas del trabajo, te recibe de beso porque esa tradición se ha perdido desde hace muchos años, entonces este robot viene a retomar algo que se ha perdido a través de los años. Se ha perdido. Pues la verdad que sí. Ese es mi reportaje desde la... Muy bien, Daniel, te tengo una pregunta. Dices que te da un beso. ¿Hay abacho becho? ¿Hay abacho becho como te queyo? Papá Cuyello. Ya regreso contigo a Las Vegas más tarde. Y bueno, nos vamos, señoras y señores, con el noticiero a Mazatlán. Ahí tenemos el clima. Tenemos a Jesús Andrés Padilla y es que últimamente han visto vacas volando. La casa de Poncho Lizárraga fue desaparecida. Vamos nuevamente. A ver, Jesús, buenas tardes. Es que tengo que hacer el que... Todavía falta, ¿no? Todavía falta. Otra vez, otra vez. El delay. El delay, el delay. A ver. A huevo, sí, a huevo. A ver, tenemos la comunicación. Es que el clima está muy mal. A ver, Jesús, ahí me escuchas. Buenas tardes, Joaquín. Claro que sí, después de que esta mañana del 18 de junio una corriente, sí. Una corriente, una muchacha corriente de Colonia que ya andaba. Arrebató. No, mentiras. Fue corriente de aire. Una corriente de aire. Hizo volar vacas, pulmonías y hasta la casa de Poncho Lizárraga. Mi tía en bikini también estaba ahí. Y bueno, la marea también ha subido. Desde luego, hasta la gasolina subió en Mazatlán. Entonces, yo creo que la cosa se está poniendo muy fuerte por acá, muy grave. Y desde acá, desde el monumento de los monos bichis, hago el reporte, Joaquín. Gracias. Muy bien. Bueno, ya lo sabemos. También la tía estaba volando en bikini. Bueno, nos vamos rápidamente. Y tenemos a Héctor Javier Larraña. Él está en Tamaulipas. Nos va a hablar de la moda. Muy buenas noches. Javier. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, dame el reporte. Cállate ya. Es el llamado en teléfono. Es nuevo. Lo que pasa es que el es nuevo. Oye, ahí tienes mi WhatsApp si quieres platicar. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? ¿Qué rollo? Oye. ¿Cómo estás, papilla? No, mamá. Oye. A ver. A ver, Javier. Empócate. Dame tu primero y tu último reportaje. ¿Qué pasó de la moda? Me dicen que está caliente en Tamaulipas y que ahora la moda está siendo parte de muchos movimientos. Oye, fíjate que sí, ahorita la moda acá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, está llegando y fuerte. Porque ya llegaron camionetas blindadas aquí a Nuevo Laredo. Ahorita estoy aquí en el Puente de la Corona, aquí en la carretera nacional de Nuevo Laredo hacia Monterrey. Y fíjate que veo camionetas llegando, camionetas blindadas, blindaje estilo Versace. ¡Ah, perro! Nos están llegando también chalecos, chalecos antibalas de Louis Vuitton y también cascos Gucci. No pueden, y deja tú eso, no pueden faltar también las granadas Valenciaga que están al pie del cañón. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Ese es todo mi reportaje, Joaquín. Muy bien, bueno, ahí pueden ver en la imagen, fíjese usted, gracias por el reportaje a Javier, que pase por su cheque. Está liquidado. Y ya mañana ya lo viene. Está liquidado, hay que liquidarlo. Está liquidado. Sí. Muy bien, bueno, para despedir el noticiero nos vamos con los deportes. Ya está ahí el Choco, mejor conocido como Armando, desde Mazatlán. Nos va a hablar de béisbol. Y es que el presidente, sí, el presidente de la República fue impactado por una pelota. ¿Cómo dice él? A más de 100. ¡Choco! Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Fíjate que efectivamente el presidente, aparte de que fue un golpe en su cabeza, creo porque se levantó. Yo creo que está muy mal porque él quiere hacer un equipo de grandes ligas, quiere que México juegue en las grandes ligas y quiere atraer a todos los dominicanos, puertorriqueños y a Otani. Otani ya quiere comprar, dice que no hay problema, que dinero hay, dice que dinero hay para contratar a Otani, que no hay problema por eso. Incluso hasta se equivocó porque quería traer también al Messi. Le dije, señor, es que Messi es futbolista. No lías él, señor. Ese es mi reporte, Joaquín, perdona. Muy bien. Ahí viene una pelota. Otro, otro. Bueno, tenemos un anuncio, estamos reclutando reporteros. Y bueno, el día de ayer hicimos un reportaje donde hablamos del presidente de la república y se enojó. Nos mencionó hoy en la mañanera. Sí, hoy en la mañanera nos mencionó el presidente y escuchemos lo que dijo. Bueno, a ver, ponle eco, güey, ponle eco ahí. Eco, güey. Aquí estoy. ¡Ánimo! Un noticiero. Dijo que yo me había equivocado. Que iba a traer a Messi. ¿Son de la oposición? Quieren mancharnos. Son elecciones. Se vale. Pero es una mentira. El miércoles en ¿Quién es quién? En las mentiras. Vamos a hablar... De eso. Y no se crean. Vamos a hacer un juego de exhibición. En el Zócalo. Yankees. Contra Boston. Acabo, ya me voy. En el Zócalo. No, en el Zócalo. Contra el PSG, ¿no? En el Zócalo. Y Joaquín López Obriga es parte de Latinos. Él y el Montajes. Y el Broso. También. Que vayan y... Que vayan y... Chinguen a su madre los dos. Bueno, como usted pudo ver, nos recordó a nuestra mamá. Hasta aquí el noticiero. Buenas noches. Ahí está, ahí está. Oye, ¿qué no venían a una entrevista? No, Choco. Aquí se divierte la raza. Qué rellazona. Qué rellazona. Choco para Choco. Sí, oigan. A ver, ¿tienen una canción romántica, bonita? Así como para... ¿Qué no se da despecho? Sí, ¿cómo no? Sí, pues la de Mineta Contigo. Es para los enmielados. Está chida, güey. Por favor. Esa es para las bodas, ¿eh? Un tiempo fue trendy en esta rola. Sí, claro. Todas las bodas. Vámonos. ¿Listo? ¿Esa es la guitarra? Venga. Mi meta contigo es ser mejor persona. Reírnos a todo. Hacernos mil bromas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda. Mi meta contigo es mirar adelante. Y nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo. Y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar. Conocer los lugares que te gusten más. Mi meta contigo es huir del peligro. De todo lo que nos pueda separar. Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos. Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta ser en los viejos. Ya. Ya. Ya pasó. Llego de con otro verla. Ay, qué chido, cuando vinieron a promocionar esa rola, Choco, como que nunca sabes qué va a pasar con la rola, y esa rola fue un éxito, ¿verdad? La verdad que sí, fue un tema que la gente, como bien dijiste, la gente lo tomó como para pedir la mano de la mujer, y la parte la usaron también como para bailarla por primera vez como esposos, y la verdad para nosotros fue un honor, sinceramente, que la gente nos compartiera su boda, su momento, y la verdad que fue algo maravilloso. Qué chido, pues bueno, ¿qué onda? ¿Cuándo tocan? ¿Dónde van a estar? ¿Sus conciertos que vienen? Ay, Dios Padre, tenemos mucha chamba, Choco. Mucho chale. Esta semana, si Dios quiere, el jueves estamos en Tucson, Arizona, el viernes estamos en Albuquerque, Nuevo México, el sábado estamos en Phoenix, Arizona, y el domingo estamos acá en Beckersfield, y también en San Bernardino, California. Y el lunes, el sábado en Phoenix, y el domingo estamos acá en Beckersfield, y en San Bernardino, y el lunes nos vamos para Puebla. No, Chiapas. Perdón, Chiapas, estamos en Chiapas, el lunes, el martes estamos en Puebla, y el domingo, perdón, y el miércoles estamos en Michoacán. Y ya de ahí nos vamos para la casa, a ver si acaso el niño me conoce, porque tengo un mes que... Pero mira, después de la friega que nos vamos a meter, no nos va a conocer, créeme que las ojeras no nos van a dejar. Va a decir, ay, papá, hasta güero te ves, lo va a decir a Choco. Hasta güero te ves. Muy bien, este, pues vamos a ver, tengo aquí, muchachos. Dinos, dinos. Eh, Pati, tú, Héctor. Ajá. Ajá. Javier, ahí te va, Javier, eh, no te lojes, güero. No, 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 no. Ella se enojó, ya lo vi como que no me... No, ya, ya me voy. Échale. ¿En qué año se formó oficialmente los Sebastianes? Inga, su... ¿En qué año? Ahí te va. ¿2004, 2012, 2006 o 2010? Tiene... En el 2012, ¿no? Él dice que es en el 2012... Yo no estaba cuando se formó. Paso por tu liquidación, por favor. Él dice que en el 2012, aquí, no nomás te van a correr de López-Dórigan. Tengo tres años. O sea, el Choco lo hizo así, güey. Y mi deber... No, no, lo vi. Le dice, le dice... Ahí va, uno, 2004, 2012. Y le digo, y le hago yo así. ¿En el 2012? Oye, oye... Es que no lo ve. Yo no lo ando viendo. Yo no estoy echando mentiras. Me está soplando aquí a un lado. Y... Ah, ¿sí? ¿Quieres un aumento? Oye, pero a ver, yo en su defensa... Y en su defensa de él, él viene a cantar, ¿no? A saber la historia del grupo. Ah, bueno, bueno. Afirmativo. Te perdono, Choco, porque te amo nomás. ¡Ah! Pero dile la verdad, Choco, a Choco. A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Dile la verdad, Choco. ¿De qué? Que te nalguió José Manuel Figueroa, que... Ajá. Ajá. Sí. Ahí, Raquel. Hay audio. Hay audio. ¿Y cómo te calles, Armando Salis? Mal. Muy mal. ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? Vamos con la siguiente pregunta. Ajá. Ya no le gustó. Uy, ya. Lo de José Manuel Figueroa, bueno, ya sabemos por qué es famoso. Porque es hijo de Joan. ¡Oh! ¡Oh, qué lacho! ¡Oh, Armando! Me acabas de perder. ¡Ah! José Manuel es famoso porque es hijo de Joan Sebastián. ¿Es en serio? No, sí, ya sé. A ver, bueno, Jesús Andrés. Sí, señor. ¡Oh! ¿Cuál es el nombre? Tú cállate, graban sujetas de pescado muerto. A ver. ¿Cuál es el nombre del género musical que mezcla ritmos de polca, ranchera y es muy popular en el norte de México? Ah, bueno, pues es la... A, mariachi. B, banda. C, norteño. O D, cumbia. No. No, pues obviamente, este, los que cantan el rucurru. Acá. Rucurru. Curru, curru. Hombre. Claro, claro que sí, la música norteña. Qué bruto, póngale eso. No, 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 es rucurru. Ahí está. Sí, no. Rucurru. La respuesta es correcta. ¡Venga! A diferencia de Héctor, yo sí contesté bien. Yo sí contesté bien. Así que, Armando, un momento ahí, por favor. Ahí te encargo, ¿eh? Dice, va a decir, se acuerda, Armando, que hay que mandarlos en el camión y nosotros nos vamos en primera clase. Sí, sí. En Volaris. En viva. ¿Primera clase Volaris? ¿Van a tener que vaciar medio avión? Ah, qué lache. No. Aquí vamos a salir sin amigos ni ni patrocinadores. Nada. Pregunta, ¿qué premio importante ganaron los Sebastianes? Otra oportunidad, ¿eh, Javier? Ah, pero no va. Ni lo busques en Google, güey. ¿Qué premio importante ganaron los Sebastianes en los premios Billboard de la música latina en el 2019? A. Artista del año, dúo, grupo. B. A ver, quítanos el eco porque estamos acá. A ver, a ver, espérate la pregunta. Artista del año, dúo, grupo. Ah, no. B. Álbum regional mexicano del año. C. Canción del año. O D. Mejor nuevo artista. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ganaron los Sebastianes en los premios Billboard de la música latina en el 2019? Eh, mira, me la voy a aventar así, ¿no? La B. Ay, muchachos. No me acuerdo. ¿Cómo te caes, Manu? Es que no me acuerdo. No, pues es que no estabas. No estabas. Yo acabo de entrar. Es cierto, me. Yo no estaba. No me acuerdo, pues no, 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 no estabas. No hemos integrado en la próxima. Está bien, no, que muy apenas me acuerdo del evento que acaba de pasar el fin de semana. Eso sí, eso sí, claro. Yo también. Oye, dijo Choco, voy a traer gente nueva, sangre nueva, que están bien activos, ¿no? No, qué activos. Choco, estás basado. Me está acabando, me está acabando la Choco. Dijo que era el B. No, dijo que era el B. Álbum regional, dijiste el B, ¿verdad? Sí. B, álbum regional mexicano del año. No. Y déjenme decirles que es el B, álbum regional mexicano del año. Ya viste. ¡Bien! Sí. Espero mi aumento de un dólar cincuenta, por favor. Ok. Mi meta contigo es que adivines una. Ay, güey, currucú, dijo este. Rucurru. Rucurru. En las cumbres. De un verde mesquite. Ay. Sáquenle el tequila, Choco. A un jilguero. El tequila, hombre. Ahí va, Choco. Dale, maestro Doggy. Ok, qué bueno que me invitan a su entrevista. Oigan, ¿con qué otro famoso grupo de música regional mexicano colaboraron los Sebastianes en la canción En Eso No Quedamos? Mientes. ¿Con quién? Me haces daño y luego te arrepiento. Según yo, no hubo. Nadie. ¿Verdad, Armando? No, no hicimos dueto con esa canción. O sea, por eso te digo, mientes. Este güey de preguntas, yo creo, sabe más de la MS que de los Sebastianes. A ver, pregúntale al Choco. A ver, que te voy a contestar. No fuimos a con nadie. No, no hicimos dueto. A ver, Choco. ¿Con qué otro famoso grupo de música regional mexicano colaboraron los Sebastianes en la canción? En eso no quedamos. ¿Banda MS? Calibre 50, la arrolladora Banda Limón o Banda El Recodo? Acá, ¿con nadie? Pues acá la producción dice que con la arrolladora. Ah, jíjue. Vamos. Oye. A ver, vamos a buscar. En eso no quedamos. Dígale a la producción que está. Fue a ver. No, no, para. Fue a ver. En eso no quedamos, corazón. Yo creo porque la de nosotros no fue, ¿verdad, compadre? No fue, no fue, no fue. A ver, píjense. A ver, corrobora, corrobora. En eso no nos imbe... Aquí, espérate. En eso no quedamos... Aquí está. Aquí es cuando... Para sacarme de tu mente. Aquí todavía estaba el que tenía la barba bien perra, güey. A ver, esa. Si lo nuestro era tan... Ahí lo traemos, mira, todavía, el de redes. Ahí está, mira. A ver, Choco. Estos niños no andan tan bien, pero tampoco la producción, así que... A mano, ¿verdad? Tenemos que despedir gente ya. Un empate. Un empate. ¿Querían vacaciones de verano? ¿Qué creen? Sí las tienen, pero las tienen de por vida. Tienen vacaciones de verano, de invierno y de primavera. Y por los siglos de los siglos. Amén. La última, este va a Pachoco. A ver, una difícil. ¿Cuál es el título del álbum, Los Sebastianes, que incluye el éxito a través del vaso? ¡Ah! Indeleble. B, La vida se fue. C, en vida. D, Luces, Cámara y Acción. Yo sí me la sé. Yo sé. A ver, ¿cuál es perro? Puede llamar a un familiar. Luces, Cámara y Chorro, ¿qué se llama? ¡No, güey! ¡No! Eso fue en 2018, güey. ¿Qué será? Piénsale, Choco. Ah, no, en vida. ¡Ey! 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 ¡No, no, 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 no! Él dijo Luz, Cámara y Acción. ¡Ay! ¿Y qué crees? Él sí estaba ya en ese álbum. ¡Sí! ¡Oh! Sí. Pero... No, pero nada. Recortes, ¿sabes? ¿Sabes qué? Recortes. Te vas a descansar en tu casita, hijo. ¿Saben qué? Están despedidos, señor. La regaste y la regaste en vida. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba, entonces? En vida. La respuesta, Choco. No, se llamaba Luces, Cámara y Acción, dice. Me equivoqué, ¿verdad? Dice, Luces, Cámara y Acción era la respuesta. No manches. ¿Estaba bien? ¿Sí? ¿Estaba bien, Choco? ¿Estaba bien, Cámara? ¿Ya sabía? O sea, estaba bien, Choco. Aquí es Luces, Cámara y Acción. Pero ¿sabes qué? No vale porque ni siquiera sabías. ¡No! Sí dije, ¿cómo no? No sabes. O sea, no estaba 100%. Yo me quedaba aquí. O sea, ya. Bueno, fue un empate entre todos. Un empate entre todos. Producción y todo. Oiga. A ver, espérenme, espérenme. Es fácil poner a la gente, como dicen en inglés, en el spa. A ver, Garbanzo. Ya se acabó el tiempo. Ya nos vamos. Gracias por haber venido. ¿En qué año, Garbanzo, fuiste despedido del programa y en qué año volviste a regresar? A ver, en primer lugar, nunca me despidieron. Yo me fui. Me salí. Me salí. Yo me fui. No salieron. Ese es buen dato del show. ¿Sabían que el Garbanzo fue despedido y después lo volvimos a recontratar? No, no, no. ¿Por qué motivo? Bueno, ahorita que diga. Bueno, yo voy a decir la verdad, en el 2000, en el año 2000. No, no, mejor hay que dejarlo para el documental. Ah, bueno, sí. Sí. Ya en el documental del show muy pronto. Ah. Ah. Los de Netflix nos prohibieron hablar de estos datos. Sí, güey. Sí, güey. Oye. Yo iba a preguntar también eso, pero bueno, lo voy a pasar a la parte. Ya. De una vez. No, no, adelante la pregunta. De una vez. Es que yo le iba a preguntar que si alguna vez este show que están haciendo ustedes. Este mugrero. Este. El Herando y la Chocolata. Habían pensado hacer un stand-up. ¿Cómo se llama eso? Stand-up. Sí, un stand-up. Un stand-up. Un stand-up de qué. En algún, no sé. Yo sí lo he pensado, pero nunca lo hemos hablado. No. Yo también lo he pensado, pero nunca hemos hablado de eso. Yo sí lo he hablado, pero nunca lo pensé. No, yo la verdad no. Es que, mira, Choco, te voy a decir la verdad. Yo vengo aquí porque se me hace muy divertido compartir con gente de otras clases sociales. Entonces, lo mío no es el entretenimiento. O sea, yo vivo de otras cosas. Ok. Pero Eras no puede ser que ande ahí, ¿no? Para que ya después que lo corra, viva de algo, ya que se acabe el programa. Es que lo que pasa es que tiene, o sea, nosotros en un ratito, en este ratito, nosotros nos divertimos muchísimo. Y yo pienso que tiene muchísima capacidad como para hacer reír a la gente porque tienen de todo. Incluso hasta la manera de cómo arremelar a cada... Personaje. Personaje. Imitación. Imitación. Entonces, igualito, o sea, prácticamente. Y no escuchamos a, ¿cómo se llama? A Fox. Falta escuchar a Fox también. Me pusieron música melancónica, güey. Y mexicanos y mexicanas. Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, gracias a todos y a todas por venir a este programa que es La Casa y el Caso de los Sebastianes y las Sebastianas. Para que ustedes se entretengan, escuchen música y se diviertan. Le saludó el presidente más querido de la historia de México. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, expresidente. Quiero que le canten una canción a Martita. ¿Qué? ¿Cuál quiere, señor presidente? ¿Cuál quiere, cuál quiere? Ahorita está ya cuidando los sembradíos de marihuana que tenemos allá. De ama. De ama. Cualquier canción, aquel que se ponga a trabajar. ¿Cuál canción? ¿Le gustaría la de En Vida o la de A Través del Vaso o cuál, por favor, señor? En Vida. Esa no la traemos. En Vida no la traemos, señor, pero se la vamos a... En Vida no la traemos. Bien, el otro día hablaba... Se llama en muerte la que traemos. Hablaba con un político y me dijeron, Vicente, ¿robaste? Dije, sí, claro, hay que hacerlo. Ahorita, en Vida, porque ya muerto ya no se puede. Gracias a los mexicanos en Estados Unidos por mandar las remesas. Acá, con eso compramos otra hectárea. Échale. Jesús. Si están esperando el día que me muera pa' llevarme flores. Jalarse la banda y llorar por mi ausencia con tristes canciones. Si están esperando mirarme en la caja para visitarme. Si quieren decirme cuánto me quisieron, ya será muy tarde. Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día de mi entierro. En Vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita a mi familia. Si lloramos que sea de felicidad. De estar juntos y no por mi despedida. En Vida. Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada. Ni un segundo se vale desperdiciar. Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba. Es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita a mi familia. Ay, ay, ay. Los Sebastián, señores, en el show más chido. Oye, ya no tengo pedo, ni estoy tofando. Ya, 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 ya. Te doy una. ¿Qué nos está faltando? Venga, Armanzo. Te quedaste a tu lado ya así, güey, todo pedo. Sí, Gerardo tiene un problema de alcoholismo. Ya sé. El otro ya le dijo, le dijo al vato, mi amor. Estás gastando mucho dinero. Dijo el vato, tú también gastas mucho dinero en maquillaje. Dijo, sí, pero es para verme bonita. Dijo, por eso yo también tomo, gasto dinero en alcohol para verte bonita. O sea, es una colaboración, es una colaboración. Se vale. Salud, salud, salud. Ah, ese es polo polo de agua. Muchachos, algo más que quieran agregar porque ya en mi show de Erasno ya los vamos a despedir. No, ya, ya estuvo. Señores, para las personas que nos están escuchando, síganos en nuestras redes sociales como Bándalos Sebastián, es totalmente verificados. Y también nos pueden encontrar en las plataformas digitales para que escuchen el nuevo tema que se llama El Humo de mi Gallo. Y también una nueva canción con nuestra amiga Chiqui Rivera que se llama Jódete. Jódete. ¿Dónde está? ¿Vienen con Chiquis? Ya salió. Ya está, ya está. Jódete. Con tu video oficial. Y ahorita que se puso bien acá la Chiquis, güey. Te acabo de ver en una presentación. Ay, bebé de luz. Aguas. My favorite. My favorite. O sea, grabaron con Chiquis y hablan inglés. Ya got it. You got it. Take it away. Eso. Mira, garbanzo, te dije, güey. Era cosa en la que te esperaras tantito, güey. Y ya te digo. Búscale. Márchate, alejate, olvídame y porfa, déjame ser. Ya no me busques ni mandes mensajes pa' convencer. Eres mi única ex con quien jamás yo podría volver. Lárgate, pudrete, jódete, chingan, ya no te quiero ver. Eres un raso perdido, ya no hay nada más que hacer. Las mentiras. Ahí están los Sebastianes, señores. Gracias, Choco. Éxito, ¿eh? Muchísimas gracias, mi gente. Esperemos que estas canciones, por favor, compartanlas, descarguenlas, agreguenlas a su playlist, háganla suya. Cuando vayan a tomar ahí en su casita, pónganlas y, bueno, apréndansela porque cuando vayan a ver el bando de Sebastián y la canten con nosotros a todo pulmón. Especialmente ustedes, mujeres, pónganlas. Sí. La canción. Las canciones. Sí, la canción. Nos vemos con Hugo Sánchez. Vamos a estar este viernes en Specs, Wines, Spirits, en Fine Foods, en Houston. Vamos a estar en el 25044 en North Springs. Ahí nos vemos con nuestros amigos de Tequila Gran Centenario, el Tequila Número 1 de México, con Hugo Sánchez. Y el día sábado, México debuta contra Jamaica en el partido de debut de la Copa América. Y vamos a estar con Hugo Sánchez también. ¿Qué hacemos? La gente viene, nos pide autógrafos, el garbanzo especialmente. Así es. Y también de repente, aquí está Hugo Sánchez. Van con él y también toman fotos con él. Así que ahí nos vemos este viernes y sábado. Houston. ¿Cómo ves con la selección mexicana? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? La verdad. Quiero escucharte decir la verdad. Eras no se hace llamar Mr. FIFA, ¿eh? Ah, sí, cuidado. A ver, a ver. A ver, a ver. México, yo pienso que en este trae muchos morros, es de prueba, yo pienso que pasamos de grupo ahí de panzazo y luego, bye. Lo que yo pienso. Sí. Porque la verdad que, bueno, lo que pasó con Uruguay, ay, qué vergüenza. Esa era la sub-20, que se falla Francia. Dieciséis. Pero de todos modos, México, ya a la hora de los madrazos, no. Brinca, brinca. Pon el pecho, pon el pecho. Brinca, brinca. Claro. A menos que llegue el Tata Martino, pero todo lo demás. Por cierto, les mando un saludo al Tuca Ferretti. ¿Qué le dijo? A los Sebastianes. ¿Qué dice el viejón? Bueno, naturalmente, quiero agradecer por el espacio para todos ustedes, los Sebastianes, los escuchaba desde que yo era niño en Brasil. Naturalmente, quiero agradecer por su música y, por favor, cuando estén en una fiesta, llegan por allí. ¡Carajo! Bueno, gracias, muchachos. Ya regresamos. ¡Echo más trígoras de la chocolate! ¡Claro! ¡Venga!